¿Qué tal Gascas? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la exposición que tienes ahí en Monturi? En Monturi, pues muy bien. Hoy vino un montón de gente a verla y vamos a estar ahí hasta el día 29. ¿De este mes, no? Sí. Ah, entonces pasaré a verte. Ahí está en el Mont Lina de Monturi, cerca de la pizzería. Entonces tengo que pasar a verte. Lo que pasa es que, sí, leí la noticia, pero no miré el día ni eso, ¿no? Bueno, estamos ahí los viernes, sábados y domingos, a partir de las 7 de la tarde. Pues intentaré pasar por allí. Eres muy bueno, ¿eh? Gracias. Me encantan tus fotografías. Y soy un seguidor tuyo. Pues estamos ahí, que nos vemos. Claro que sí. Gascas, diviértete. Gracias. Y un abrazo muy fuerte. Gracias. Que te aprecio mucho, Gascas. Venga, suerte. Venga, suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!